Bueno, está comenzando nuevamente a llover en Santa María de Pantasma y pues nuestra alcaldesa, la licenciada Carmen Medina, se ha trasladado donde hubo un incidente de lo que nosotros le llamamos revenido popularmente. Pues todavía hay un poco de afectación con esta poca lluvia que está habiendo, pero ya pues aquí se encuentra nuestra alcaldesa con su equipo de ingeniería donde están viendo qué podemos hacer ante esta situación. No está de más, ¿verdad?, decirle a los conductores que trafican de Ginoteca a Santa María de Pantasma, igual los que viajan de Pantasma a Ginoteca, los amigos transportistas, ¿verdad?, tener mucho cuidado cuando pasen por este sector. Igualmente toda la cuesta de Wale, para que pues tengamos precaución en estos momentos. Ustedes pueden observar un poco cómo se ve ahí. Hay parte del abismo que se ha revenido y con estas lluvias ya el Comuprep está listo con sus máquinas para la mitigación de este tipo de situaciones. y ahí pues vamos a estarles informando a ustedes sobre este trabajo, pero sí, hacemos este video informativo para pedirles a todos los que lo vean, ¿verdad?, tener precaución al pasar por esta zona. Ya pues igual se están haciendo las coordinaciones con el MTI para hacer un trabajo de mitigación de esta afectación que se da en este sector. Vamos aquí a conversar un poco con la alcaldesa de Pantasma, licenciada Carmen. Cuéntenos, ¿qué andan haciendo por estos lados? Andamos viendo el sitio donde está, ¿verdad?, el deslizamiento de material, pero nos encontramos que este lugar en donde está prácticamente no hay ninguna fuerza que pueda sostener todo lo que es el material. Entonces, este es un problema que se nos ocasiona cuando también hacemos despales, quitamos todo lo que es lo de la naturaleza y que nos hacen estos revenidos. Pues ya sabemos que Wale es una cuesta bastante peligrosa y que prácticamente estamos rodeados de un cerro. En ese cerro hay bastante material que cada vez que llueve se nos hacen los deslizamientos. Pero en este sitio en particular es donde tenemos esta afectación. No es en todo Wale, sino que en este sitio en particular. Y es ahí que con el ingeniero estamos revisando dónde se pueden hacer las mejoras, dónde nosotros podemos intervenir con el MTI para poder mejorar este punto, exactamente donde siempre se dan los deslizamientos y poder pues dar respuesta y seguridad a nuestra población de Santa María de Pantasma. ¿Cuál es el llamado a los conductores que transitan por esta zona y a las familias? Entonces, sí hacerles un llamado a todos los conductores de que esta carretera tiene su grado de peligrosidad aún sin los deslizamientos. Es bastante peligrosa y siempre tener cuidado, precaución de no conducir a alta velocidad. Bajar o subir siempre, con mucha precaución, porque hay bastantes vueltas, es peligroso. Entonces, con mucha precaución sobre todo, ¿verdad? A los conductores de camiones, buses, a todos hacerles ese llamado, pues de que van familias, de que van personas en las unidades. Y qué importante, tener precaución. ¿Tienen ustedes un equipo disponible para atender cualquier emergencia en este sector? Nosotros como alcaldía municipal y con los compañeros bomberos, la policía y nuestros compañeros secretarios políticos, la población, hemos estado preparados, ¿verdad? Con el módulo de construcción de la municipalidad para que cuando se nos presentan estos problemas como deslizamientos, nosotros mover nuestras máquinas para poder despejar la vía. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Entonces, ahí tenemos las declaraciones de la alcaldesa, pues que en este momento anda haciendo la visita y el recorrido por esta zona donde están evaluando con su equipo qué trabajo se van a realizar para mitigar esta afectación natural que se ve. Y pues una recomendación extra a los dueños de estas propiedades es no despalar. Si pueden ver ustedes donde está esta afectación, no hay árboles. Entonces, los árboles de alguna u otra manera le dan firmeza a estos cerros y es lo que mantienen. Ahí vamos a continuar informándoles sobre todo los sucesos y una vez más les recomendamos, cuando circulen por este sector de Guale, hacerlo con mucho cuidado. Gracias.